Yo sé que al verme me muestras disgusto Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecias, es un bien que me hace Que me desprecias, eso no me puede Que al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras destines Y así me pagas lo que yo te quiero ¡Ay amor! Ojos que lloran sin saber de ti Y bañando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras destines Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero